Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico y lo vamos a convertir en un bonito objeto navideño. Aquí podremos guardar nuestros dulces y mantecados. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de imprimación para poder trabajar sobre la superficie de plástico. Voy a aplicar la imprimación con una pequeña esponja para crear un poquito de textura. Con esta imprimación vamos a pintar solamente el bote y lo vamos a dejar secar. Ahora vamos a decorar la tapa. Para ello voy a utilizar este molde que fijaros el dibujo que tiene. Este dibujo si no tenéis el molde lo podéis hacer con cuadraditos y puntitos. Juntando cuadraditos de diferentes tamaños y puntitos. Para hacer el relieve de la tapadera voy a utilizar la porcelana rusa de la marca Milán. También podéis utilizar porcelana fría. Vamos a coger una bola y la vamos a extender. Os voy a enseñar cómo podéis hacer también el relieve si no tenéis el molde que os he mostrado. Cómo podéis hacer también el mismo dibujo sobre la porcelana. Como digo, hacemos una bola y la extendemos con un rodillo o con una botella, lo que tengáis. La extendemos muy bien. Ahora tomamos un cúter o un cuchillo o alguna herramienta que tengáis de modelar. Y hacemos cuadraditos de diferentes tamaños. Como estáis viendo en la imagen. Tienen que ser cuadraditos diferentes. Y con un bolígrafo o con una herramienta que tenga punta, un punzón. Hacéis diferentes puntitos dentro del cuadrado. Que queden diferentes. Con diferentes tamaños y diferentes separación. Más o menos algo así. Que es el molde que yo voy a utilizar. ¿Veis? Tampoco necesitáis tener el molde. Simplemente un poquito de imaginación. Tenéis que hacerlo en una superficie. Más o menos en la medida de lo que va a ser la tapadera del bote. Para después forrar la tapadera con la porcelana rusa. Que tengamos ya decorada con los dibujitos que estamos haciendo. No sé si me he explicado bien. En el caso que no tengáis este molde. De todas formas también os dejaré el enlace. De donde he comprado este molde. Por si queréis adquirirlo. Ahora voy a poner un poquito de harina de arroz. Sobre el molde. Para que no se pegue la pasta. Y la voy a extender con una brocha. Ya sabéis que siempre pongo harina de arroz. Maicena o polvo de talco. En los moldes. Porque así no se os pega la pasta de ninguna manera. Ponemos una bola sobre el molde. Y la vamos a aplastar. Con mucho cuidado. Fijaros que no se pega tanto. Que ahora se va a levantar. Así que ahora tenemos que tener cuidado. Que no se levante. Para que quede bien pegada. Tenemos que tener cuidado. Así aplastándola para que no se levante. Vamos a estirarla. Y vamos a ver que nos quede lo suficientemente grande. Para que cubra la tapadera del bote. Saco la pasta del molde. Y ahora la vamos a colocar sobre la tapadera. Para forrarla. Vamos a extender la cola blanca. Para que quede bien repartida. Con una pequeña espátula. Y ahora vamos a colocar la masa encima de la cola blanca. La apretamos un poquito con los dedos. Para que quede bien pegada. Y cortamos el sobrante por el borde. Ahora vamos a aplicar un poquito de presión. También en el borde. Con los dedos para suavizar el corte. Que quede completamente liso. Vamos dando un poquito con el dedo. Para suavizar el borde. Y que quede lisito. Cortamos si queda algún piquito. Y lo dejamos que quede bonito. Una vez seca la imprimación del bote. Como veis. Ahora vamos a pintarla con pintura a la tiza. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Si lo estás viendo desde YouTube. Y en el primer comentario. Si ves el vídeo desde Facebook. Voy a aplicar una segunda capa. Ya que el bote es amarillo. Y cuando lo ponemos al trasluz. Se transparenta un poquito ese amarillo. Así que voy a aplicar una segunda capa. Ya se ha secado la porcelana. Como veis. La porcelana rosa. Y ahora vamos a pintarlo con pintura a la tiza en color marrón negro. Que es un marrón muy oscuro. Para el siguiente paso vamos a utilizar agua adhesiva negra. Este producto lo utilizo para poder hacer un cromado con pigmento en polvo. Vais a ver. Aplico un poquito en algunas de las zonas de esta agua adhesiva. Después la tengo que dejar secar. Ya se ha secado el agua adhesiva. Ha transcurrido una hora aproximadamente. Y ahora vamos a utilizar pigmento en polvo de color oro. Siempre que voy a utilizar pigmento en polvo. Lo hago con una hoja de papel debajo. Para que el pigmento que no utilice. Caiga en la hoja de papel y lo pueda reutilizar. Como veis aplico el pigmento en polvo en la superficie donde he puesto el adhesivo previamente. Y como veis se queda pegado en el adhesivo y queda una superficie cromada preciosa. Fijaros que brillo. Y el polvo que no queda pegado en el adhesivo cae en el papel y lo volvemos a reutilizar. Lo echamos de nuevo en el frasquito y nos sirve para reutilizar. Veis aplicamos el polvo en las zonas donde hemos aplicado previamente el agua adhesiva de color negro. Y de esta manera estamos haciendo un cromado en la superficie de la tapadera. Fijaros que preciosidad el brillo cromado que deja este producto. Me encanta. Bueno, seguimos. Para decorar el bote he elegido esta servilleta de mandalas tan bonita. Con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando la zona por donde quiero que se rompa la servilleta. Voy a poner un poquito de agua y voy a ir cortando. Voy rompiendo la servilleta. Por supuesto, quito las dos capas blancas de detrás de la servilleta y me quedo con la capa decorada. Ya tengo recortada la servilleta. Vamos a utilizar este pegamento de la marca Tony Art para pegar las servilletas. Coloco la servilleta en el bote y aplico el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Como veis, pinceladas largas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Es importante utilizar un pincel ancho y plano. De esta forma vamos a ir pegando la servilleta en el bote. Para dejar rematado el borde de la servilleta voy a recortar el sobrante y con el mismo pegamento dejo rematados los bordes. Antes de continuar haciendo la parte de atrás del bote, esperaremos que seque el decoupage. Después continuaremos pegando el otro mandala. Lo hacemos de esta forma porque al darle la vuelta al bote y trabajar sobre el segundo mandala, si no está seco, puede ser que lo estropeemos. Así que esperamos que esté seco y después continuamos pegando el segundo mandala. Y lo hacemos de la misma forma. Aplicamos pinceladas desde el centro hacia afuera. Vamos a cortar con una tijera el sobrante. Y vamos a ir sellando el borde de la servilleta también por la parte de abajo. Ya se ha secado el decoupage y vamos a sellar con un barniz salinado. Para decorar voy a poner una cinta de encaje de este pack que me mandaron de BB Craft. Voy a elegir una de estas cintas de algodón. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. También os dejaré algún código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Voy a poner este blanco de algodón. Como siempre os digo, estas decoraciones, lacitos y tal, esto es opcional. Si no te gustan, pues no tienes que ponerlos. Simplemente este paso lo saltas y nada más. Voy a poner un poquito de pegamento para pegar el lazo. Ya tengo el lazo pegado, pero le voy a dar un toquecito de brillo con este gel de purpurina que es una pasada. Fijaros que bonito. Esto cuando seca queda brillantina pura. Lo voy a aplicar con un pincel en el borde del mandala. También este paso es opcional. Si no te gusta el brillo, no pasa nada. Pero yo como que la parte de abajo la veo muy sosa, le voy a dar un poquito de brillo. Y es que esta purpurina cuando seca es fantasía pura. Me encanta. Vamos a marcar todo el bordecito del mandala. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales. Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Si lo ves desde YouTube y si lo ves desde Facebook en el primer comentario. Nada más. Ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos.